¿Cómo es que ustedes niegan la resurrección de ustedes mismos? Jesús resucitó, como Él resucitó, nosotros resucitaremos. No podemos negar nuestra resurrección porque es una cosa, es una fe vana. No se van a salvar. Todavía quedan en sus pecados. La epístola que escribió el apóstol Pablo, el capítulo 2, segunda de Timoteo, versículo 15. A varias personas que dicen que el tema, la doctrina de la Trinidad, no es necesaria conocerla. Ni conocerla bien para salvarse. Decía esta persona, esta vaca sagrada, que lo que tú creas sobre la Trinidad no tiene que ser igual o lo mismo a lo que Él enseña y cree. Con tal de que ya hayas aceptado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, eso es suficiente. Salvo siempre salvo. Lo que tú creas después de la Trinidad, sea correcto o incorrecto, sea esto, aquello o lo otro, no importa. Y eso lo dicen de otros temas. Dicen que no es una doctrina necesaria para la salvación. Y que no pasa nada. Pero eso es falso, completamente falso. Pasamos a demostrar lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en primer lugar, que procure con diligencia presentarse como un obrero aprobado, aprobado, que traza bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. No dice Juan 3, 16. Que trace bien Juan 3, 16 o Romanos 3. No dice eso. Emplea el vocablo verdad. Y ya veremos por qué es importante esto. Toda la palabra de Dios. El Salmo 119 lo dice. Lo dice. La suma de tu palabra es verdad. La suma. Toda. La verdad. La verdad de otro. La verdad bien interpretada de otro tema. Y de otro y de otro. La suma de todo. Eso es la verdad. La doctrina de cada tema. Cada tema, la resurrección. La ascensión. La encarnación de Jesús. El bautismo. Sobre todo. El tema este del Espíritu Santo. La humanidad de Jesús. La Deidad de Jesús. Todo eso. Es importante. Forma parte de la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. ¿Por qué dicen lo contrario? Bueno. Pues aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo que trace bien la palabra de verdad. Y eso es importante porque en el versículo siguiente, en los siguientes, él va a emplear ese vocablo. Lo emplea, emplea esa palabra, ese vocablo. Y él dice, allí dice, dice lo siguiente, que muchos se han desviado, o algunos, en realidad, muchos se desviaron enseñando una cosa falsa, corrompiendo la verdad. Emplea la palabra desviarse. ¿Qué significa? Nadie puede desviarse. Nadie. Si primero no está en el sitio, en el lugar o en el tema que corresponde. Él dice, se desviaron de la verdad. Eso es lo que dice el versículo. Lo releo de nuevo, porque es que hasta no me lo creo. Se desviaron de la verdad. Quien no está en la verdad, no se desvía. Solo se puede desviar una persona que está en la verdad, como quien se desvía de la autopista para tomar otra carretera, para tomar otra vía. Si no estás en la autopista primero, no te puedes desviar. Te desvías porque estás en la autopista. Por eso la frase es correcta cuando se dice, me desvíe de la autopista para tomar esta otra vía, esta otra carretera. Es lo mismo. A ver si lo entendemos, señores, que es muy simple, no es tan difícil. Cuando Pablo dice, dice, se desviaron de la verdad, es porque estaban en ella y por algún motivo, en alguna cosa se desvían. Se desvían de la verdad, dice aquí. Y eran personas que eran creyentes. Si están en la verdad, eran creyentes. Pablo nunca los trata como incrédulos, ni como visitantes. Están establecidos en la verdad. Los que están establecidos en la verdad son los que están en Cristo también. Una frase con un profundo significado teológico. Lo que dice, 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 se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Ah, entonces, existe un tema que está contenido en la verdad. Es el tema de la resurrección. ¿Sirve decir cualquier cosa sobre la resurrección para ser salvo o no sirve? La resurrección no salva. No somos justificados por la resurrección de Jesús. ¿No dice eso la Biblia también? Bien, entonces, ¿por qué dicen otra cosa? Vamos a ver. Dice que algunos se han desviado de la verdad. Hay que ver cuál es la consecuencia de esto. ¿Cuál verdad? La resurrección. ¿Qué decían ellos sobre la resurrección? Si eran creyentes. Bueno, ellos no estaban negando la resurrección de Jesús, la del Señor. Eso se daba por sentado. Lo admitían. La resurrección que ellos no aceptan o confunden o malinterpretan es la propia. La propia resurrección. La promesa que se le hizo al creyente, a todos los creyentes, de que algún día resucitaríamos. Esa es la promesa. Y esa es la parte, la interpretación errada que ellos tienen sobre la resurrección. Es decir, para ellos, para estos, para estos dos específicos que están aquí nombrados, y Meneo y Fileto, para ellos la resurrección del creyente ya se efectuó. Ya se efectuó. No va a haber más resurrecciones, según ellos. Enseñaban, decían en la, en aquellas, en aquella congregación, posiblemente en Éfeso, muy grande. Aquello era muy grande, mucha gente, por todas partes, cristianos. Pero estaban sembrando esta, esta doctrina. Entonces, ¿qué va a decir Pablo? Pablo dice eso. Este tema no se encuentra aquí solamente. El tema de malinterpretar, despirtuar o querer borrar del mapa la resurrección de los creyentes al final de los tiempos. No es nada nuevo. No es solo aquí, en Timoteo, donde escribe Pablo sobre eso. También en Primera de Corintios 15 está. Y cómo, cómo empieza Pablo a hablar cuando va a amonestarnos por estar enseñando una doctrina errada sobre la resurrección. ¿Cómo empieza? Pues allí dice, allí dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si la retenéis, ¿qué palabra? Por cierto, él dice, si retenéis la palabra, es decir, la doctrina que os he enseñado. ¿Cuál doctrina? Lo vamos a ver ahora, porque resulta que es también la resurrección, el tema que Jesús, que Pablo va a corregir aquí. Así pues, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Eres salvo, pero si retienes Juan 3.16, si retienes Romanos 3, si retienes aquello y el otro, no. Si retienes el tema, las palabras, la doctrina, sí, 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 la doctrina, sí, salva. También se lo dijo Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Eso de ser aceptado por Jesucristo y haberlo aceptado a él, se puede corromper. Si el resto de la doctrina la torce, sí, si eso está en primera de Corintios 3 también, lo vamos a ver en un momento. Pues aquí Pablo le dice eso, les dice eso a ellos, a los corintios, les dice eso. Si retenéis la palabra, la cual, la que va a mencionar ahora, si no creísteis en vano, habéis creído en vano. La palabra vano aquí se utiliza para hablar de una cosa que no tiene contenido, que no tiene un objetivo, un resultado, que no sirve para nada, que es una ilusión. Es como el sacrificio, los sacrificios, mejor dicho, la adoración que ofrecía Caim. Esa adoración era una adoración vana. No que no creyera, él creía, hombre, de hecho, adoraba, pero no lo hacía según lo establecido por Dios, sino quien su propio criterio, su propio criterio. Pero yo, ¿por qué tengo que llevar ovejas como mi hermano? Ya lo sé, ya me lo han enseñado y me lo han dicho, pero yo quiero llevar los frutos de la tierra, que es lo que yo hago. La palabra vana, o vano, vana es vuestra fe. Aquí se refiere a eso. Implica algo que es vacío, una fe sin contenido. Fe, sí, pero puede haberla, claro que sí, pero no tiene, no cumple el propósito. No, 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 es una fe a la que le han robado la esperanza. Es una fe que no espera la resurrección, porque estos aquí también, en Primera de Corintios 15, aceptaban la resurrección de Jesús, sí, sí, la de Jesús, sí. Es la propia la que no aceptan. No, no, la resurrección ya se efectuó, o la resurrección es solo la de Jesús, pero yo soy salvo. No importa lo que yo crea sobre la resurrección, yo soy salvo porque a Jesús lo acepté. Eso es falso. Y los que están enseñando eso, con respecto a la resurrección y sobre todo con respecto a la Trinidad, diciendo que no importa lo que tú creas sobre la Trinidad, son apóstatas. Están engañando, aunque sean vacas sagradas, seguidos por multitudes de fama internacional. Ah, sí, sí, pero no conocen la palabra porque no quieren, porque siguen a una denominación. Y el cuerpo doctrinal de una denominación, no la exegesis bíblica, versículo por versículo, no son libres para hacerlo, porque tienen la presión de una denominación. Y quiero decir que yo soy bautista del sur, y pertenezco a una denominación, pero no hemos de cerrar los ojos ante lo que es un error. Pues bien, estas personas lo que niegan es una resurrección futura de los creyentes. No la de Jesús, se mantienen creyentes en Jesús. Pero Pablo les dice que esa fe es vana, que están condenados, que son dignos de toda conmiseración. Eso es lo que dice aquí, en Primera de Corintios 15, que por eso es cierto que Pablo le pide a Timoteo que trace bien, trace bien la palabra de verdad, traza bien la verdad. No tuerzas el tema de la resurrección, no lo tuerzas. Aquí Pablo dice, si retenéis la palabra que yo os he predicado, la que Pablo predicó, es la que hay que creer, como Pablo lo creyó. Y no estar diciendo como dicen muchos hoy en día en las iglesias, que dicen que eso es lo que Pablo opina. Es lo que Pablo opina, eso lo dijo Pablo. Lo dijo Pablo. Desafiantes, desafiantes, desafiantes. Sí, sí, y quieren entrar porque dicen que creen en Jesús, salvos, siempre salvos. Sí, no, no, la Biblia no enseña eso. Tuerce los diferentes temas de la Biblia, tal y como están registrados. Y no entramos, amigos, no entramos. Eso es lo que Pablo les dice. Bueno, aquí Pablo empieza a hablar del Señor Jesús, en este versículo, en Primera de Corintios 15. Y entonces les pregunta, ¿cómo es que ustedes niegan la resurrección de ustedes mismos? Jesús resucitó, como Él resucitó, nosotros resucitaremos. No podemos negar nuestra resurrección, porque es una cosa, es una fe vana. No se van a salvar. Todavía quedan en sus pecados. En Segunda de Timoteo, en el capítulo 2 que estamos leyendo, Pablo le dice, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Y qué pasa? Trastornan la fe. ¿Ves? Trastornan la fe. Lo que decía también en Primera de Corintios 15. Trastornan, enloquecen, una fe sin sentido. ¿Y qué se gana con eso? La perdición. Sí, sí. Así que decir que lo que tú creas sobre la resurrección, o como dice este reposado de Sion, que dice que lo que tú creas en la Trinidad, nada, tranquilo, tú cree lo que quieras. Ya eres salvo, salvo, siempre salvo, ya podrás hacer lo que sea. Decir lo que sea. No, trastornan la fe. Y aquí, aquí, a estas personas que tuercen la doctrina, las califica de inútiles, utensilios deshonrosos, para deshonra. Sí, y son salvos, claro. No, no son salvos. Dejan de alcanzar la salvación porque se extravían doctrinalmente, y sobre todo en un tema tan importante como el de la Trinidad, o como el de la resurrección, tanto la de Jesús como la nuestra. Porque aquí se trata desde la nuestra. Bueno, más abajo, pero con un pedócito, lo vuelve a decir, para que conozcan la verdad, lo dice. No para que conozcan Juan 3.16, sino fuesen convertidos. Lo primero que haría Pablo, que era un misionero evangelista, y mandarlos a convertirse. Pero no lo hace. Ni aquí, ni en ningún lado. Sino que los mandan. El apóstol Pablo los manda a arrepentirse para que puedan conocer la verdad. La verdad. La verdad con respecto a ese tema del que se está hablando ahí, que tuercen, que es la resurrección. Sí, sí, sí. Eso es. Entonces, entonces, Pablo considera la resurrección un tema importante que forma parte de la verdad. Los creyentes dicen que la verdad no... Bueno, sí, déjala ahí a un lado. Yo ya tengo... Ya yo acepto a Cristo y ya está. Yo no quiero rollos. No. No es así. Para que conozcan la verdad. Pero dice más el versículo. Y escapen del lazo del diablo. Claro. Escapen del lazo del diablo porque tienen la voluntad dominada completamente. Y el pensamiento por Satanás. Satanás dentro de la iglesia. Sí, sí.